aquí en méxico cuando uno viene el cerro uno encuentra los animales así como están aquí y eso que ahorita el cerro apenas se está poniendo verde pero el pasto está bien tiernito hasta los caballos también chingones entonces entre más uno suba más para arriba entre más uno vaya más lejos el detalle es que uno encuentra de todo tipo de animales no todos no leones nada de eso nada que ver o sea animales domésticos como los caballos vacas a veces chivas y a veces borregos todo ese tipo de animales ahorita voy a ir arriba voy a ir hasta la cruz no está muy lejos estás cercas ahí se ve déjame ver ahí está ahí está arriba la cruz entonces ahorita la tirada hoy hoy no más también lo del rancho que aquí en el rancho a veces si uno se pone a pensar este carro trae todo lo que es de barro todo todo lo que es barro a veces que entran carros frutales el gas entran carros que traen escobas trapeadores todo lo que se ocupa para para conseguir todo lo doméstico como escobas trapeadores todo eso recogedores escuelas este como se llaman cubetas todo ese rollo entonces ay 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 hasta la iglesia me fue no manchas entonces por eso muchas veces los carros ese tipo de carros entran para acá por qué por qué no la gente mucha gente a veces no sale para otros para allá para comprar la ciudad mucha gente sí mucha gente no ahorita estoy aquí lo que es en la un poquito antes de la cruz así se mira el rancho a esta hora a esta hora que son creo las cinco o cinco y media o así así se mira no mentira ya son las siete son las siete de la noche obvio que ahorita los días son un poquito largos un poquito largos como es el verano allá vamos a ver qué tanto zoom trae esta cámara no trae mucho esta es la canon y es es más o algo así la 2 no se alcanza a distinguir bien la luna no es todo si está un poco lejos se ve un poco lejos ahí está aquí estoy cerquita de acá de allá de la de acá de la cruz donde voy a ir y aquí empiezan los que son los escalones para arriba ahí está ya esta zona he volado el drone aquí mucho aquí en el rancho como les digo aquí como van unas borregas oiga ahí se ven ahí se ven es lo bonito de venir a veces al cerro o como yo vivo aquí en México en un rancho es lo bonito de tener una un cerro cerca de ti y salir a caminar ahí están las borregas les digo que aquí cuando uno viene al cerro en tiempos de lluvias uno uno mira todo tipo de animales domésticos que son borregas chivas caballos vacas a veces por ahí andan yo pienso que por ahí viene el chivero no alcanza a ver pero por ahí siento que por ahí viene no se ve entre los matorrales quién sabe por ahí debe estar como les digo hoy lo bonito de vivir aquí en el rancho ahí están todas las borregas tan grande que no me sabe qué encontrarían ahí ahí se amontonaron todas ahí ahí viene el señor ven el señor que las cuida sabe por qué motivo se le echarían a correr para acá ahí está si se le vinieron corriendo viene a atajarlas si se me hizo como que se iban corriendo de allá como que se le vinieron porque ahí se amaron corriendo las chivas después ya vino a atajarlas el perrillo me mira y se vuelve loco me dolo ay que carambas me quiere morder el pinche perro hehehe 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 me No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.